En la vida de San Juan Bosco, escrita en 19 volúmenes llamados Memorias Biográficas, se narran 159 sueños de este santo. Al principio él no les daba mayor importancia, pero luego se fue dando cuenta de lo que en sus sueños veía o escuchaba, se cumplía después con maravillosa exactitud, y empezó a narrarlos a sus discípulos de mayor confianza. No había pensado escribirlos, pero el sumo pontífice Pío IX, al darse cuenta del mucho bien que estos sueños podrían hacer a la gente, le mandó terminantemente que los escribiera. Lo que más impresionaba a los que escuchaban a San Juan Bosco narrar en los sueños que había tenido, era constatar poco tiempo después cómo se iba cumpliendo a la letra todo lo que en el sueño le había sido avisado que iba a suceder. Cuando a mitad de siglo XX fue fundada la ciudad de Brasilia, los constructores quedaron admirados al constatar que ellos sin haberselo propuesto, fundaron la ciudad en el sitio exacto donde la vio Don Bosco en sueños, 70 años antes. Y otro tanto sucedió en Argentina cuando encontraron pozos de petróleo donde nadie imaginaba, pero donde las había visto en sueños nuestro santo. El sueño de los nueve años Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un paraje bastante espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, notablemente vestido. Un blanco manto le cubría de arriba a abajo, pero su rostro era luminoso, tanto que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras. No con golpes, sino la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte pues ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles? Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible por la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde? ¿Cómo podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero, ¿quién sois vos que me habláis de este modo? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día. Mi madre me dice que no me junte con los que no conozco sin su permiso. Decidme, por tanto, vuestro nombre. Mi nombre pregúntaselo a mi madre. En aquel momento vi junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente, la cual, viéndome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercase a ella y tomándome bondadosamente de la mano. Mira, me dijo. Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado y vi en su lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos. En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a entender lo que quería representar todo aquello. Entonces, ella me puso la mano sobre la cabeza y me dijo, a su debido tiempo, todo lo comprenderás. Dicho esto, un ruido me despertó y desapareció la visión. Quedé muy aturdido. Me parecía que tenía desechas las manos por los puñetazos que había dado y me dolía la cara por las bofetadas recibidas. Y después, aquel personaje y aquella señora de tal modo llenaron mi mente por lo dicho y oído, que ya no pude reanudar el sueño aquella noche. Por la mañana, conté enseguida aquel sueño, primero a mis hermanos, que se echaron a reír, y luego a mi madre y a la abuela. Mi hermano José decía, tú serás pastor de cabras, ovejas y otros animales. Mi madre, quién sabe si un día será sacerdote. Antonio, con dureza, tal vez capitán de bandoleros. Pero la abuela, analfabeta del todo, con ribetes de teólogo, dio la sentencia definitiva. No hay que hacer caso a los sueños. Yo era de la opinión de mi abuela, pero nunca pude echar en olvido aquel sueño. Lo que expondré a continuación dará explicación de ello. Y yo no hablé más de esto, y mis parientes no le dieron la menor importancia. Pero cuando en el año 1588 fui a Roma para tratar con el Papa sobre la congregación salesiana, él me hizo exponerle con detalle todas las cosas que tuvieran alguna apariencia sobrenatural. Entonces, conté por primera vez el sueño que tuve a los nueve años. El Papa me mandó que lo escribiera literal y detalladamente, y lo dejara para alentar a los hijos de la congregación. Esta era precisamente la finalidad de aquel viaje. En la vida de Don Bosco se cumplió a la perfección lo señalado en este de sus 159 sueños proféticos. Toda su vida la empleó en transformar jóvenes difíciles como fieras, en buenos cristianos como mansos corderos. Los 47 años de su sacerdocio los dedicó por completo a educar la juventud, y con la ayuda de María Auxiliadora obtuvo que Jesucristo convirtiera y volviera a buenos cristianos a centenares de miles de jóvenes. Hoy tienen más de 2.000 colegios en más de 70 países y educan millones de jóvenes, especialmente a las clases pobres y abandonadas, y siguen obteniendo los mismos prodigios del primer sueño. Los pecadores que son como fieras se convierten en mansos corderos, o sea, en católicos convencidos y prácticos. El sueño se volvió a repetir durante 18 años. El cuadro general es el mismo, pero cada vez iban apareciendo escenas accesorias nuevas que precisan aspectos de su misión apostólica. Sueño de los 15 años 1830. Reprensión por confiar más en los hombres que en Dios. En aquel tiempo tuve otro sueño en el cual se me reprendía severamente por haber puesto mi confianza en la ayuda de los hombres y no en la bondad del Padre Celestial. Palabras de Don Bosco en su autobiografía. El joven Juan Don Bosco estaba totalmente triste porque se le había muerto el gran amigo que lo estaba ayudando para poder estudiar, el Padre Cafaso. Y aunque el sacerdote antes de morir le dejó las llaves donde tenía su dinero, vinieron los familiares del difunto y le quitaron todo. El joven Bosco lloraba continuamente a su difunto bienhechor. Despierto pensaba en él, dormido, tenía pesadillas soñando con él, y su tristeza aumentaba al oír las campanas del templo que por nueve días tocaban a funeral, anunciando la muerte del sumo pontífice Pío VIII. La angustia del joven Bosco llegó a tal punto que mamá Margarita tuvo que enviarlo por unos días a la casa de los abuelos a que se distrajera un poco. Y el buen Dios intervino con un segundo sueño, llamándole la atención acerca de la demasiada importancia que él le estaba dando a la ayuda de la gente, siendo que lo importante es confiar mucho en la ayuda de nuestro Señor que nunca fallará. En adelante, San Juan Bosco recordará siempre la frase del profeta, desdichado el que pone su confianza en ayudas humanas, dichoso el que pone toda su confianza en la ayuda de Dios. Jeremías capítulo 17 versículo 5 Y aunque parezca que todos lo abandonan, muchas veces Don Bosco seguirá adelante con toda valentía, recordando la promesa que Dios repitió tres veces en la Santa Biblia, yo nunca te abandonaré. Hebreos capítulo 12 Sueño de la Divina Pastora 1831 Tuve un hermoso sueño, vi acercarse a una gran señora que guiaba un numerosísimo rebaño. Y dirigiéndose hacia mí y llamándome por mi nombre me dijo, Mira Juanito, todo esto de rebaño te lo entrego a tus cuidados. Yo le dije, ¿y cómo me las arreglaré para cuidar tantas ovejas y de tantos cordelitos? La señora me respondió, No tengas miedo, yo estaré contigo. Y desapareció. Los primeros años de estudio, los compañeros de Juan lo veían preocupado y serio. ¿Qué te pasa, Bosco, que estás como muy preocupado? Le dijo un amigo llamado José Turco. Mira, es que deseo estudiar y llegar a ser sacerdote, pero no veo cómo lograrlo porque mi mamá es sumamente pobre y no tengo quien me ayude para entrar en el seminario. Ni siquiera tengo dinero para los libros. No sé cómo llegaré a lo que más deseo, que es ser sacerdote. Pero un día, la familia Turco vio que el joven Bosco estaba alegrísimo, como quien ha recibido la más bella noticia. ¿Qué pasa, Juanito, que estás tan contento en este día? Le preguntó el padre de la familia Turco. Ah, es que he recibido una agradabilísima noticia. En un sueño, la Santísima Virgen me prometió darme toda la ayuda necesaria para que yo logre llegar a ser sacerdote y educador. Y les contó su sueño tal como lo acabamos de transcribir. En adelante, nadie vio preocupado al joven Bosco, aunque la pobreza lo acorralaba, aunque los desprecios lo herían y a veces parecía que todo le faltaba. La pobreza lo acompañó hasta la muerte. Nunca nadie lo vio triste o preocupado. Él recordaba la frase de Nuestra Señora en su segundo sueño, Yo estaré a tu lado y te ayudaré. Y se cumplió la letra. Más de 800 milagros hizo en la vida de Don Bosco al rezar con fe a María Auxiliadora y con su ayuda llevó a cabo obras portentosas con medios económicos y humanos que no representaban ninguna probabilidad de triunfo. Él repetía siempre, Si tenéis fe en María Auxiliadora, veréis lo que son los milagros. Juan sueña el examen que van a hacer 1832 Además de la buena memoria, tenía Juan en su favor ciertas ayudas del cielo. Y así sucedió que una noche soñó todo lo que el día siguiente le iban a preguntar en el examen. Se levantó y escribió todo lo que había soñado. Y lo repasó y se lo aprendió muy bien. Llegó la hora del examen y Juan lo entregó antes que los demás y estaba perfectamente respondido. El profesor se admiró y le pidió el borrador. Y con emoción vio que en borrador había escrito Bosco todo el examen que el profesor había pensado dictar. Pero que a la última hora recortó no dictando sino la mitad. El profesor muy extrañado le preguntó ¿Y cómo se explica esto? El joven le respondió sencillamente Es que lo he soñado. Con razón sus compañeros lo llamaban el soñador. Durante 60 años sueña Don Bosco y lo que sueña se cumple admirablemente. ¿Por qué? No tenemos sino una explicación. Sus sueños eran iluminaciones llegadas del cielo. La vida de San Juan Bosco es un tejido de hechos tan maravillosos que no podemos menos que repetir la frase que la Santa Biblia dice al comentar los hechos milagrosos que Dios obra en favor de Moisés. La mano de Dios está aquí. Como San Juan Bosco no buscaba en lo que hacía y en lo que decía sino solamente la gloria de Dios y la salvación de las almas. Por eso Dios intervenía tan maravillosamente en su favor. La enfermedad de Antonio 1832 Aunque su hermanastro Antonio lo había tratado muy mal y lo había hecho sufrir sin embargo Juan rezaba por él y le guardaba especial cariño y lo trataba con mucho respeto. Un día les contó a sus compañeros de clase Anoche soñé que mi hermanastro Antonio estaba amasando pan en la casa de la señora Damerino y que le llegó una fiebre tan alta que tuvo que dejar el oficio para irse a acostar. Los otros jóvenes exclamaron Seguramente así debió haber sucedido porque los sueños de Bosco siempre se cumplen. Esa tarde vino a visitarlo su hermano José y lo primero que Juan le preguntó fue ¿Ya se mejoró Antonio? José admirado le respondió ¿Y cómo supo que se había enfermado? Ayer tarde estaba Antonio amasando pan en la casa de doña Damerino y le vino una fiebre tan alta que tuvo que dejar el oficio e irse a acostar pero gracias a Dios ya hoy amaneció bastante repuesto. Es de notar que aunque en los primeros años Antonio trató muy cruelmente a Juanito Bosco más tarde fueron excelentes amigos y Juan le educó gratuitamente los hijos a Antonio cuando éste murió siendo todavía muy joven. Sueña que no debe entrar de religioso 1834 Mientras tanto se acercaba al final del bachillerato época en que los estudiantes acostumbraban a decidir su vocación el sueño de los nueve años estaba siempre fijo en mi mente es más se me había repetido otras veces de un modo bastante más claro por lo cual si quería prestarle fe debía el estado eclesiástico hacia el que me sentía en efecto inclinación pero la poca fe que daba a los sueños mi estilo de vida ciertos hábitos de mi corazón y la falta absoluta de las virtudes necesarias para este estado hacían dudosa y bastante difícil tal deliberación o si entonces hubiese tenido un guía que se hubiese ocupado de mi porvenir hubiera sido para mí un gran tesoro pero este tesoro me faltó tenía un buen confesor que pensaba en hacerme un buen cristiano pero que en cosas de vocación no quiso inmiscuirse nunca aconsejándome conmigo mismo después de haber leído algún buen libro decidí entrar en la orden franciscana si me hago sacerdote secular pensaba para mí mi vocación corre riesgo de naufragio abrazaré el estado eclesiástico renunciaré al mundo entraré en el claustro y me daré al estudio a la meditación y así en la soledad podré combatir las pasiones especialmente la soberbia que ha echado hondas raíces en mi corazón hice pues la petición a los padres franciscanos presenté el correspondiente examen me aceptaron y todo quedó a punto de entrar en el convento de la paz en Chieri pocos días antes del fijado para mi entrada tuve un sueño bastante extraño me pareció ver una multitud de aquellos religiosos con los hábitos rotos corriendo en sentido contrario los unos de los otros uno de ellos vino a decirme tú buscas la paz y aquí no vas a encontrarla observa la actitud de tus hermanos Dios te prepara otro lugar otra mies quería hacer alguna pregunta a aquel religioso pero el rumor me despertó y ya no oí nada más expuse todo a mi confesor el cual no quiso oír ni de sueños ni de frailes en este asunto respondió preciso es que cada uno siga sus inclinaciones y no los consejos de otros sucedió entre tanto algo que me impidió efectuar aquel mi proyecto como los obstáculos eran muchos y duraderos resolví exponer el asunto al amigo comolvio él me aconsejó e hiciera una novena durante la cual escribiría a su tío párroco el último día de la novena en la compañía de mi inolvidable amigo confesé y comulgué oí después una misa y ayudé otra en el altar de nuestro señor de las gracias en la catedral de vuelta a casa encontramos la carta del padre comolvio concebida en estos términos considerado atentamente todo lo expuesto aconsejaría a tu compañero no entrar en un convento tome la sotana y mientras sigue los estudios conocerá mejor lo que Dios quiere de él no tema perderse la vocación ya que con el recogimiento y las prácticas de piedad superará todos los obstáculos hasta aquí las palabras de don Bosco en su autobiografía toda la vida tendrá un gran respeto y admiración por la comunidad franciscana pero su vocación no era la de pertenecer a esa orden religiosa sino la de dedicarse a los niños pobres y la de fundar una comunidad religiosa nueva para educarlos sacerdote y sastre 1834 cuando yo era joven soñé que había llegado a ser sacerdote y que revestido con los ornamentos sacerdotales trabajaba como sastre pero que no me dedicaba a coser telas nuevas sino a remendar vestidos ya rotos con este sueño le informó el cielo que su oficio como educador sería no sólo dedicarse a perfeccionar jovencitos ya santos sino sobre todo a recoger muchachos problemáticos y llenos de defectos y de vicios y hacerlos buenos cristianos y honrados ciudadanos uno de sus más famosos alumnos santo domingo sabio le dirá más tarde don bosco sea usted el sastre yo seré la tela haga con mi vida un buen vestido de santidad para nuestro señor y así sucedió chau Gracias por ver el video.